Hola mis queridos niños y niñas, nos volvemos a encontrar aquí en la plataforma educación.cl Quien te habla es tu profesora Yaneth Salgado Aburto y nos encontramos en la semana 16, que comprende desde el 3 al 7 de agosto. Nuestro tema principal es retroalimentar contenido. Para esto, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Prestar mucha atención primeramente y tu cuaderno de matemáticas. Si tienes en tu casa semillas como corotos, garbanzos, o bolitas, o muchos lápices, sería genial porque así vas a poder trabajar de manera más práctica. ¿Ya? Porque lo que vamos, como te decía, lo que vamos a hacer es retroalimentar contenidos, reforzarlos en el ámbito numérico del 0 al 100. ¿Ya? Así que nuestra primera actividad es muy simple. Lo que vamos a trabajar acá son las secuencias numéricas. Y vamos a recordar un poquito y a profundizar qué son las secuencias numéricas. Bueno, estas tienen un orden y puede ser ascendente o descendente. Ascendente, ya, es que cuando vamos de menos a más. ¿Ya? Siempre en un orden. Te voy a dar un ejemplo. Si nuestra secuencia está de dos en dos y tenemos el dos, el cuatro, y necesitamos saber cuál continúa después, mira, te tienes que ir juntando dos semillas, dos semillas, ¿ya? Y tengo dos y le agrego dos semillas más, o dos pelotitas, a lo mejor no tienes, o dos rayitas. Tengo dos, como dije anteriormente, y agrego dos, serían dos, tres, cuatro. ¿Cuál es el resultado? Cuatro. Si tengo cuatro y le agrego dos, serían cuatro. Cinco, seis. Bien, seis, correcto. Ahora fíjate bien en estas secuencias que tú tienes que completar, ¿ya? ¿De cuánto estarán? Fíjate. Tengo diez al diez, después está doce. Uy, ¿cuánto tengo aquí del diez al doce? Diez. Y sumo, agrego. Diez. Once, doce. ¿Cuánto agregué? Y en el doce, ¿cuánto me faltan para llegar al catorce? Doce. Trece. Catorce. ¿De cuánto está esta secuencia? Y la voy completando. Así, igual es la que está más abajito. Fíjate, estará de dos en dos, de tres en tres, de cinco en cinco. Fíjate, muy bien, y la completas. Fácil, ¿no? Vamos a la siguiente actividad, ¿ya? Mira, fíjate en los signos que aquí aparecen ya en el título. Adición y subtracción. ¿Qué signo corresponde a la adición? ¿Será la suma o será la resta? Bien, me dijiste la suma a la adición. Y como ya reconocí, te identificaste, para la sustracción tenemos el signo menos de la resta, ¿ya? Vas a tener que resolver cuatro ejercicios. Son dos de adiciones y dos de sustracciones o resta. Yo te voy a recordar cuáles son las partes de la adición y de la sustracción para que profundicemos un poquito, porque tenemos que tener siempre claro en estos conceptos, ¿ya? En la adición, recuerda que nosotros tenemos el sumando uno, ¿ya? Sumando dos. Y después tenemos la suma o total, el resultado. Ese es el total, ¿ya? O la suma. Y en la sustracción o resta, tenemos el minuendo en la parte superior. Abajito tenemos el sustraendo. Y después la diferencia o resultado resta, en este caso, ¿ya? Porque acuérdense que en la sustracción estamos quitando, ¿ya? Quitando. Y en la suma es donde agregamos. ¿Estamos claros? Bien. Son simples los ejercicios. Y como siempre, un desafío matemático. ¿Ya? Aquí, con la ayuda de un adulto, pero primero tú piensa, piensa, piensa. En este desafío matemático. ¿Ya? Es muy simple. Dice, si tienes el doble de edad que tu hermana o hermano, ¿ya? Si tú tienes el doble y él o ella tiene cinco años, ¿qué edad tiene? Aquí aparece con un nombre. Mira, fíjate quién está nombrado aquí. Y parece que es un compañero. Mira. Vicente tiene el doble de edad de su hermana. Si su hermana tiene cinco años, ¿qué edad tiene Vicente? El doble, el doble, el doble. Acuérdate muy bien. Y esa fue toda nuestra actividad. Te voy a felicitar si ya lo lograste. ¿Ya? Muy bien. Felicitaciones por el objetivo logrado. Y recuerda que si tienes cualquier duda, me debes hablar por interno, ya sea por el WhatsApp del curso o mandarme un correo a j.salgado.arroa.colegiosuyay.cl ¿Ya? Cualquier duda. Y también enviarme tus evidencias. Y nos vamos a estar viendo en otra oportunidad. Ojalá no hayas quedado con muchas dudas. ¿Ya? Pero cualquier cosa, por interno del WhatsApp o por el correo. Bye. Bye.